Ha sido un recorrido muy exigente, el circuito me ha gustado mucho, yo me he encontrado bien, creo que he hecho buena crono, he sabido regular desde el principio a final y sin más, Mavi y Sara han sido más rápidas que yo y me alegro por ellas, con ganas de la ruta de mañana y con fuerza.